La familia real sueca siempre está en el candelero, y afortunadamente, en general es para bien. El rey Carlos XVI Gustavo tiene siete nietos, y los Bernadotte bien saben que los niños y las niñas generan simpatía y dan buena imagen, algo fundamental para una familia real que aspire a gozar del fervor de la ciudadanía. Nicolás y Leonor de Suecia en la piscina Así, las tres ramas de pequeños príncipes de Suecia han tenido su parcela de protagonismo en estos días. La princesa Leonor y el príncipe Nicolás El sueca cumplió con la tradición de colocar en las redes sociales una foto de la persona que soplas las velas para poder ser felicitada. Leonor de Suecia en su cinco cumpleaños La imagen divulgada también por la princesa Magdalena, que junto a la imagen en la que la duquesa de Gotland aparece con una media sonrisa y un vestido rosa adorable, dejó un bonito comentario. ¡Feliz cumpleaños Leonor! ¡Gracias por traernos tanta diversión y felicidad! Te quiero, después ha sido el príncipe Alejandro el que tiene su espacio a través de la cuenta de los duques de Barmland en la citada red social. El duque de Sodermanland aparece en una tierna imagen junto al príncipe Carlos Felipe para ilustrar la noticia que ha dado el hijo mediano del monarca. En 2019 centraré mi tiempo en estar con mi familia y por tanto esperaré a 2020 para seguir con las carreras. Sin embargo, no descarto alguna escapada durante el año. Alejandro de Suecia hace una carantoña a Carlos Felipe de Suecia. El duque de Barmland anunciaba así que deja las carreras de rally durante el año 2019, una pasión a la que lleva años dedicado y que es para él muy importante. Sin embargo, ahora van a primar sus compromisos oficiales y sobre todo su mujer, Sofía Gelquist, y sus hijos, los príncipes Alejandro y Gabriel. Lecciones para ser royal y finalmente, la rama más importante, la de pareja heredera, que ha tenido nueva clase para ser royal. Después de que la heredera llevara a su primogénita a contemplar el tesoro de la familia real sueca y de que el rey acompañara a su hija y a su nieta, la biblioteca Bernadotte para que viera fotos y archivos que se custodian en este importante rincón del Palacio Real de Estocolmo, como la princesa Estela ha seguido con sus clases de royal. Estela de Suecia aprende a ser princesa viendo archivos en el Palacio Real de Estocolmo. Honk todavía es una niña, Victoria y Daniel de Suecia tienen claro que es importante que su hija mayor se vaya familiarizando con la responsabilidad que implica ser princesa de Suecia y futura reina. Así, la heredera llevó a la princesa Estela a su tercera clase de realeza en los que llevamos de 2019. En esta ocasión, Victoria y Estela de Suecia volvieron al Palacio Real de Estocolmo para conocer todo lo que alberga el Jus Gerad Scamaren, que se ocupa del mantenimiento de las once residencias regias con su continente y su contenido. Victoria, Estela y Oscar de Suecia en la sala del jubileo de Carlos Gustavo de Suecia del Palacio Real de Estocolmo La princesa Estela estuvo especialmente atenta para no perderse las explicaciones de la persona encargada de enseñarle todo. Mientras tanto, la heredera cuidaba al príncipe Oscar, que en esta ocasión se ha unido al plan. Punto. No hay duda de que los principitos suecos serán los más preparados a la hora de asumir sus responsabilidades reales. No hay duda de que los principios serán los más preparados a la hora de asumir sus responsabilidades reales.